Han terminado sus estudios y ahora, si bien algunos optaran por continuar con su formación académica, la mayoría ha decidido enfrentarse a la ardua tarea de encontrar su primer empleo. Y aunque pertenecen a titulaciones distintas, esta tarde compartían el mismo escenario. Son los alumnos de las diplomaturas en turismo y en ciencias empresariales, y también los de la licenciatura en administración y dirección de empresas. El nuevo rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, y el consellero de Educación, Jesús Vázquez, presidían el acto de graduación en el que se les entregaron sus correspondientes diplomas, un acto en el que también hubo un recuerdo para el profesor Manuel Rodríguez de la Fuente.